¿Será morboso o no? Lo que sí le puedo decir es que pretendía acabar cosas con las pobres chicas. Hombre, claro, ellas se negaban. Mire, imagínese, sin entrar a una limpiando en su casa, tan tranquila, y van y le meten mano por debajo de la fauna. Imagínese usted que desagradable. Y qué mano, oiga. No se puede hacer ni idea del pedazo de mano que tiene mi cuñado. Menos mal que tiene solo una, que si, ¿no? Sí, hija, sí, un albidente de coche. Sí, treinta años y el entero cayó de arriba a abajo, que solo le han dejado un agujerito para que pueda comer de tira. Y no habla, solo más cura. Sí, hija, sí, qué lástima. Los ojos le quedaron bien, así que no se la encayolaron. Y también tiene sana, claro, una mamá fotocona. Y también tiene sano el... O sea, no quiero... Usted no se asusta, ¿no? Usted no entiende. Oiga. ¿Y cómo de sano? Una cosa barba. Sí, sí, a todas horas tiene el ganador. ¡Uh! Vamos, vamos. A todas horas. Qué barbaridad. Ay. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, eso sí. Lee muchísimo. Lee una barbaridad. Dice que para mantenerse informado, lee muchísimo. Todos los días lee. Revita porno. Que lee revita porno. Sí. De esa muchacha desnuda. Oiga. El cabaco. El cabaco. Si parece un anuncio de carnicería. Con esos pedazos de carne. A todo color tan de cerca, hombre. Que yo no sé ni cómo lo pueden hacer, ni nada. Además, a mi parecer, yo creo que a esa muchacha, de esa revita porno, después de hacer el surdi, y le tiran las fotos, después de eso, ¿sabes usted lo que yo creo? Que las dejan escalloladas como mi cuñado. Sí, sí. Sí, sí. Una cosa. Ay. ¿Que las dejan escalloladas como mi cuñado? Que sí, que sí. Hombre, vamos a ver. Lo hago con mi marido. Él siempre me lo pide. Eso sí. Además, ¿sabes usted lo que le pasa con esa revistita? Que yo no me viene tropiezo, ni las compro, ni nada. Pero cuando me las tropiezo, ¿qué le da? Es asco, me da asco. ¿Que me da un asco? Contra. Que luego no puedo ofrecer un filete. Que no puedo ofrecer un filete. Que no puedo ofrecer a la cocina. Lo hago con mi marido. Claro que me respeta. Y dale. Que soy un enano. Eso sí. Mi cuñado antes de que te me enano me lo pide. Él me lo pide. Claro, hasta ahí podíamos llegar. Hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Somos familia. Ay, perdónen. Deben de ser mi marido. Que siempre me llaman hasta ahora. ¿Diga? ¿Cómo? ¡Venga, no vas por culo! ¡Suaqueroso! Perdónenme la palabra. Pero es que a veces no hay más remedio. No, 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 claro que me da mi marido. Estaría bueno. No, no lo conozco. No, no sé quién es. Es un maniático telefónico. Sí. Oiga. Me llama todos los días. Una, dos, tres, veinte mil veces al día. Y me explica la tarde. Cada guarrería. Cada palabrota. Contra. Que yo ya buscaba hasta el diccionario. Y ni viene, oiga, nada. ¿Cómo? ¿Enfermo? Que a mí que me importa ser tan enfermo. Como un casetín de sobra, ¿no? O voy a ser yo la enfermera de todos los barros de la ciudad. Oiga, oiga, otra vez. Llámenos. No me voy a dejar ni respirar. Oye, un pedazo de cacho de cabrón. Oh, oh, oh. Hola, Antonio. Es mi marido. No, 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 quita, quita. Que no quedas por ti. Es que, ¿qué le digo yo ahora? Que hay un hombre que le pregunta por ti. Dice que le debes mucho dinero, Antonio. Que con la crisis, tú le debes muchísimo dinero. Y, 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 y dice que al atarco, que no lo van a imaginar. Y que no, que no, Antonio escucha. Que, que le pregunta por ti. Y está paradísimo contigo, Antonio. Y entonces yo, para asustarlo, pues le he dicho lo de la policía. Pues claro que estoy en casa, Antonio. Antonio, te juro que estoy en casa. ¿Qué le he salido? Pero, ¿cómo voy a salir? Y acuérdate, si me entierras con llave. ¿Qué número he marcado? Entonces, si te contesto yo, ¿dónde voy a estar, Antonio? Hombre de Dios. Fíjese, señora. Señora, vaya lindo, que tengo formadito. Oye. Sí, he dicho, señora. Es que a veces le gusta mi tema de mamá. Señora. No, no hay nadie en casa. Sí. El niño, ¿dónde va a ir el niño? El niño está. Sí, hijo, sí. El niño ya ha comido y ha hecho pis. Tu hermano. Tu hermano también ha comido y ha hecho pis. Sí. ¿A dónde querés que vayan? Tu hermano está en su cuarto viendo revistas de Guarriandona. Sí. Que lee muchísimo. Revista porno. Sí. Sí. No, si no me infla, Antonio. Estoy aquí planchando y pensando en el niño, contenta lo estupendamente que estoy, Antonio. Qué contenta. Estoy aquí planchando y pensando en el niño, contenta lo estupendamente que estoy, Antonio. Estoy aquí planchando y pensando en el niño, contenta lo estupendamente que estoy, Antonio. Antonio. No, 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 no. No, 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 no sale del maniático telefónico. Y se lo digo en un toncillo. Y dice que si ellos llaman es porque notan que le pongo nerviosa. Yo nerviosa. Yo nerviosa. Y que entonces ellos se citan y se masturban. Y entonces él me dice que me va a cortar el teléfono y la luz y el putano porque esto no puede ser. No le digo mucho lo del maniático telefónico ni de casualidad. Sí, casi es mentira con llave. Él baja todos los días y me trae lo que necesito. Bueno, y de vez en cuando llama por teléfono. Y eso sí, llama menos que el maniático telefónico, pero llama por teléfono él también. Sí. Dice por si pasa algo. Y yo le digo, pero Antonio, ¿qué quieres que pase? Sí, esto es una familia muy tranquila. Y es verdad que aquí nunca pasa nada. Ya me dio a usted. Esto es gana. Pero bueno. Yo sí, yo también plancho la tallera. Soy muy limpia y muy delante. ¿Cómo se ve? ¡Mira! No tengo letra de esconderte. ¡Ay! Que te estoy viendo, oye. Que usted no lo puede ver, pero que está ahí. Arriba, arriba de su ventana. Oye, sobirón de mierda. ¿Qué no te crees? No, no te caes disimulado. Yo te estoy viendo. Que está ahí arriba, encima. Mira, sobirón de mierda. Me tiene muerta, ¿eh? Muertesima. Y te digo una cosa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me plancha la tallera! 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 ¡Ay, que me plancha la tallera, por Dios! ¡Ay, sobirón de mierda! ¡Ay, qué monstruita en tu casa, tranquila, toda, panchando! ¡No! ¿Cuánto para eso es eso? Que es tener que panchar un cabigo. y con pasamontañas, y con esquí, que no sé esquiar ni nada. Y luego me caigo y me quedo como mi cuñazo. Hombre, qué bonito. Ay, sí, hija, sí. Sé que encima tengo también un mirón de mierda con un prismático que le pilla a los prismáticos al sol que se los veo todos los días. Ay, ay. ¿Cómo? ¿La policía? ¿Que llame a la policía? No, señora. ¿Qué es lo que no? ¿Sabes lo que pasa con la policía? Que a ellos vienen. A ver, redactan el informe. Y me preguntan a mí si estaba yo de ninguna policía en mi casa, ¿eh? En mi casa. Si es que provoqué al mirón con la danza del vinte. Al final me quedan una estupenda denuncia por provocación. A la escena, en el lugar privado, pero puesto al público. Que no, que no. Que yo, ¿cómo se dice eso? Que yo soy... Ay, esa palabra. Eso. Autosuficiente. Que no, hombre. Si es que... Es igual que el maniático telefónico. Si es el elemento prismático que ya entorso todos los días. Que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas, que no te vayas. Créete, bebéito. Tengo un regalo para ti, hombre. Que hoy tengo yo un regalo para ti. No te vayas, no te vayas. Tengo un regalo para ti. Que te haga un regalo muy bonito, somirón de mierda. ¡Mierda! Que te haga un regalo para ti. ¡Mierda! 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 Hay una mierda de comer. Ah, ya salgo. Siempre me pasa lo mismo. Conmigo con las palpitas de aceite. Ay, ahora cuéntame a este otro gato. ¡Somirón de mierda! Que luego venga a decirme a mí que quién ha sido. Que le voy a decir yo que quién ha sido. Si estás estoy riendo de mí. Que estoy loca. Y más, ¿qué le voy a poner? Mira, no me freguería nada que terminar el maricomio lleno de carne. Con decirle que hace dos meses me entregaba todo lo que encontraba. Todo lo que encontraba. ¡Hala, por esto! Si hasta me llegué a tomar el jarabe de los fristes de los niños. Oiga, ¿qué se cree usted por qué? ¿Cómo que por qué? Diga, ¿por qué? Por pura desempeño, ¿no? Y hace tres meses me corté las venas. Sí, sí, las venas, mire. Todavía tengo la fícate. No, esa historia no se la puedo contar. Esa historia es muy íntima y no... Sí, ya sé que viene bien desahogada. Sé que entre nosotros podemos hablar, pero... ¿Se la cuento? ¿Usted quiere que se la cuente? Es que es muy personal. Fue por un muchacho. Fue por un muchacho. Por quien ya treinta años. De joven, de niño y de detalloso. Un primón. Con decirle que hacerle amor con él hubiera sido como cometer un incesto. Yo lo hice. Yo lo hice. ¡El incesto! Que me acosté con el chico. Si sabe lo que es de todo, que no me da vergüenza. Una alegría y una gana de vivir que me comía yo el mundo, oiga. Dormiendo. Por la noche lloraba. Por la noche yo decía, María, eres una de trabajo. ¡Deja a un chico! Pero no podía. Al día siguiente, allá que vaya otra vez. ¡Mata a mi cumplea! ¡Perdone! ¿Qué quiere? ¡No, no, no! ¡Perdone! ¡Digan! ¡Dime! ¡Ay, no, Antonio! ¡Sí, dime! ¡Es mi marido! ¡Dime, Antonio! ¿Qué? ¿Qué se llama quién? ¿El del primero? El del primero. ¿Y quién es el del primero? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Sí, claro! ¡El que llama siempre! Bueno, pues, pues, con un intercambio. una perna